¡Suscríbete al canal! Entonces yo le digo a Tony que si necesitaba que le ayudara en algo, pues ya no tenía gente, nada más estaba ya solita. Y había una máquina de escribir mecánica de las de antes, que yo sabía usarla. Entonces Tony me dice, ¿sabes escribir a la máquina? Digo, sí, sí sé. Ah, bueno, ayúdame a hacer un boletín, ¿no? Y pues para su sorpresa lo supe hacer bien. ¡Gracias!